Gracias abogado, rápidamente le doy a conocer avances de lo que está ocurriendo acá en el Congreso Nacional donde pues acá no hay de ese tipo de luces porque estamos encerrados. Pero rápidamente Pablo Gerardo Matamoros y Raquel Mejía se aprueban reformas a la ley de cooperativas que tiene que ver con el tema de lavado de activos. Y también mucha atención a este informe y póngale ojo porque lo que se ha introducido acá en la Cámara Legislativa puede tener dedicatoria para los dirigentes magisteriales que en su momento estuvieron en los periodos desde el 2003 al 2006 al 2008 que son en la mayoría pertenecientes al partido Libertad y Refundación. El mismo presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, ha introducido un proyecto de amnistía que tiene que ver con el tema del Tribunal Superior de Cuentas. Aquellas personas, según dice la ley, que luego de cinco años que no puedan subsanar procesos de investigación y que hayan tocado dineros automáticamente, hay una sanción por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Pero el presidente del Congreso Nacional ha introducido una amnistía. Que esta amnistía ya las personas la están viendo con dedicatoria para el partido o los dirigentes magisteriales que en su momento eran del partido Libertad y Refundación. Y uno de ellos que es diputado es Edgardo Cazaña. ¿De qué se trata esta amnistía? Decreto para dispensar el pago de capitales, intereses, multas, recargos derivados de las responsabilidades civiles administrativas emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas. Espero que es también lo noticioso que abarca a diputados, funcionarios públicos, que desde el año 2006 al 2015 también hayan administrado fondos públicos, ya sea para obras sociales o otro tipo de administraciones. Ahí incluye incluso fondos departamentales. Los diputados no tendrán que pagar si se aprueba este decreto que ha introducido el doctor Oliva una vez se hayan vencido los cinco años, que desde luego el 2013 a la fecha ya están completamente vencidos e incluso los que abarca del 2008 al 2015 están vencidos. Por lo tanto hay sanciones administrativas por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Pero con este decreto de amnistía automáticamente les van a dar el finiquito y no tienen que pagar nada. Están libres de todas las responsabilidades, ya sean diputados, maestros, que la dedicatoria en un artículo es para los maestros, que son aproximadamente 10.000 maestros que no cumplieron con procesos administrativos en el Tribunal Superior de Cuentas y ahí va encaminado este decreto que se ha introducido por parte del presidente del Congreso Nacional. Mire, ya se suspendió la sesión, se suspendió la sesión, los diputados tempranitos ya ni quieren trabajar. Ahí están pompurroneando las butacas, los curules, los diputados del Partido Libre. Escuchamos y vemos a don Mauricio Villeda también un poco molesto porque están discutiendo unas reformas muy importantes en el tema que tiene que ver con delitos de lavado de activos. Y esto hay que ponerle mucho ojo según ha manifestado don Mauricio Villeda porque ya existe una ley de lavado de activos y ahora quieren hacer reformas en el tema de cooperativas. ¿Cuál es el objetivo? Es por ello que se ha generado una discusión acá en el Congreso Nacional. Vamos a tratar rápidamente, Pablo Gerardo, de dialogar por lo menos con un diputado de los que están acá presentes en estos momentos que se están dando estas discusiones en el Congreso Nacional y se ha suspendido la sesión por lo mismo porque se ha entrado en un debate en la aprobación de estas reformas que tienen que ver con lavado de activos y las cooperativas. ¿Cuáles son los fondos de estas reformas que se están haciendo en estos momentos acá en el Congreso Nacional sobre delitos que tienen que ver con lavado de activos? El vicepresidente del Congreso Nacional, Walter Chávez, hay como confusión que tiene que ver con el tema de lavado de activos que se está tratando en esta ley de cooperativas, pero ya existe una ley específicamente de lavado de activos. Entonces, ¿cuál es el fondo? ¿Es por ello la molestia de los diputados de la oposición? Mire, le voy a ser sincero, en este tema solo sé que ellos en estos momentos de la discusión yo me salí y cuando ellos se revuelven es por algo, pero queremos llamar al orden, yo creo que dialogando nosotros llegamos ahí. Entonces, no sea profundidad el tema de lo que ellos, porque ellos se molestaron, desde ayer están cuando se mencionó el tema de lavado de activos con el tema de las palmas. Entonces, ahí no quiero ser irresponsable porque después ellos lo atacan a uno, que uno es aquí, entonces mejor le pido respetuosamente en su momento. ¿Y tiene miedo entonces? ¿Se siente intimidado por los diputados de Libre cuando pasa eso, que lo atacan? Yo no le tengo miedo, de rodillas solo a Dios, mire, y yo la verdad que le doy gracias a Dios que me da la fortaleza, lo único que es que no puedo ser irresponsable y decir algo que no sé, porque más bien yo les estaba aplaudiendo porque estaban levantando la mano. Dije yo, vaya, primera vez que los de Libre están apoyando, dije yo, la moción es que está la reforma de la cooperativa que están haciendo. Siempre lo que viene aquí a fomentar las cooperativas, yo creo que eso es bueno, apoyar al pueblo hondureño. Muchas gracias, vicepresidente del Congreso Nacional, Walter Chávez, de lo que está ocurriendo. Bueno, va a brindar conferencia de prensa rápidamente don Mario Pérez. Vamos a regresar con ustedes, compañeros, nos movilizamos a otro sector porque se ha puesto acá un poco tenso el ambiente en el Congreso Nacional con estas reformas que tienen que ver con el tema de lavado de activos. Voy rápidamente con ustedes.